No buscaba nada, caminaba sin pensar Pero cuando vi tu cara, no me pude alejar No me lo esperaba, y no supe razonar No encontraba las palabras, ni el momento para hablar Y tu mirada, me corta la respiración Me quema el alma, y me acelera el corazón Pierdo el control, tengo todo para arriscar Siento que no puedo esperar, llévame tus sueños Y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel, y me va quemando otra vez Cuando te desatas, ya no se que viene después Siempre dices tanto, cuando vuelves a mirar Pero eres como el aire, imposible de atrapar Es una estrategia, una intriga y nada más Voy haciendo que el misterio, te descubra más y más Y tu mirada, me corta la respiración Me quema el alma, y me acelera el corazón Pierdo el control, tengo todo para arriscar Siento que no puedo esperar, llévame tus sueños Y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel, y me va quemando otra vez Cuando te desatas, ya no se que viene después Y tu mirada, me corta la respiración Me quema el alma, y me acelera el corazón Y tu mirada, me corta la respiración Me quema el alma, y me acelera el corazón Pierdo el control Y tu mirada, me corta la respiración Bueno, pues ya no se que viene después Y tu mirada, me corta la respiración